Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz Nos cansamos de sus mentiras, nos cansamos de sus imposiciones Y también se lo decimos, nos cansamos de que crean que nosotros tenemos miedo Que nosotros vamos para el frente Nosotros no queremos enfrentamientos, no queremos bombas, no queremos motos, no queremos correr No queremos golpeados, ni heridos, ni presos ¡Vale! 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 Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, tragó saliva al conocer el pasado 3 de noviembre Los próximos pasos de la Corte Penal Internacional Un tribunal en La Haya que también había capturado a varios dictadores por crímenes de lesa humanidad Fue el propio fiscal Karim Kam quien le comunicó que la investigación Por haber violado los derechos humanos de los venezolanos durante años Avanzaba al siguiente nivel Considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional No deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución Incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional Y el fortalecimiento de la cooperación internacional Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional Ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 Y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad De conformidad con el Estatuto de Roma Los nervios en Caracas son cada vez más evidentes Esos nervios son diametralmente opuestos a la esperanza que guarda gran parte del pueblo sometido Ver a Maduro y a varios de sus jerarcas desfilar por La Haya Sería considerado un acto de justicia y consuelo para millones La novedad sobre el avance del caso se avisó en semanas poco amigables para el Palacio de Miraflores Y es que por un lado un anaranjado Alex Saab cabila cuanto abrir el grifo de su memoria antes de purgar 40 años en la sombra Por otro el diálogo cortado con la oposición y unas elecciones en las que nadie confía Y por último seis o siete rehenes que queman y cuya situación procesal no adornan las notas de Karim Khan Los ex rehenes son los ejecutivos de CITGO que el régimen de Maduro volvió a encerrar en los rincones del helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Están allí recluidos como respuesta a la extradición del próspero empresario colombiano a los Estados Unidos Alex Saab el pasado 16 de octubre La denuncia en contra de Nicolás Maduro presentada por ocho jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas avanza en ese tribunal Yo celebro que el día de hoy se esté hablando ya de la designación de jueces para la investigación del dictador que gobierna Venezuela Las denuncias contra ese régimen las hice siendo senador con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios chilenos Hemos logrado que ocho jefes de Estado del mundo se sumen y seguirá creciendo el número Pero hoy se da un paso importante y esperamos que avance la investigación que ha sido además validada Lo hizo de manera implacable sin que me dieran un documento de notificación a sus abogados Y apenas horas después de que Alex Saab llegara a Florida los seis ejecutivos fueron trasladados al centro penitenciario Había una séptima rehén para algunos Camila Fabri, esposa del colombiano Es moneda de cambio y parte de la negociación para que el testaferro no confiese la amazónica corrupción chavista La situación de los seis de Citgo como se les conoce a los ejecutivos de la petrolela de capitales norteamericanos es muy delicada Con problemas de salud y escaso contacto con sus abogados defensores Permanecen en uno de los centros de captura más nefastos del régimen Donde el COVID-19 genera estragos entre la población carcelaria Recién este miércoles los pudo ver 15 minutos desde que los detuvieron hace casi tres semanas Eso lo cuenta María Alejandra Poleo, representante legal de uno de los hermanos ejecutivos El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Satt, miembro de la Comisión de Diálogo de México Le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó Lo sabía No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela No quieren democracia y avance para Venezuela Ellos están presos como retaliación política Son usados como moneda de cambio por el gobierno de Nicolás Maduro por la extradición de Saab Su captura no está sustentada bajo bases legales Los delitos que se le imputan se cometieron antes de que ellos llegaran a ocupar direcciones No formaban parte de la junta directiva de Citgo Explicó a nuestro medio internacional Esto es un chantaje Todos ellos tienen una ciudadanía norteamericana y sus familias viven en Estados Unidos Washington ya exigió a Miraflores que los liberen cuanto antes No tenemos respuesta a nuestros recursos Hace un año que la justicia no responde a ningún tipo de solicitud de la defensa La fiscalía es parte de esta farsa Aquí no hay división de poderes Son presos políticos Están detenidos simplemente por ser ciudadanos norteamericanos Afirma Poleo, quien es consultada respecto a si sus clientes sufrieron tormentos Teniendo en cuenta la fama del helicoide No fueron torturados físicamente Pero que te lleven y traigan cuando quieran Constituye otro tipo de tortura Fueron detenidos toda la junta directiva de la empresa Citgo Una filial de PDVSA en Estados Unidos Es bueno decir las cosas claramente Porque nuestro presidente Nuestro presidente Esa información llegó Y comenzó al presidente le llegó la información Él mismo ordenó una investigación Él mismo presidente Recibió los avances De toda la investigación Y al final de la investigación llegó Que esos señores Junta directiva de PDVSA Perdón de Citgo Estaban negociando Un financiamiento Que ponía A Citgo como prenda La defensora de estos capturados Cree que luego de la visita del fiscal de la CPI Sería un acto de buena voluntad Mostrar que quieren enmendar los errores Podría ser una oportunidad Para exhibirse ante el mundo Como dispuestos a colaborar Solo Maduro y su círculo más próximo Sabe hasta cuánto los tendrán retenidos En este contexto de rehenes Y posibles arrepentidos Se esperan elecciones en Venezuela Elecciones El régimen ha intervenido en los partidos Para imponer sus delegados y candidatos Y así mostrar al mundo Que técnicamente no habrá fraude Es decir Nadie cambiará urnas o papeletas Es difícil saber Hasta qué profundidad Se embarrará por Maduro El alto representante De la Unión Europea Joseph Borrell Quien decidió enviar observadores A mirar el desarrollo de los comicios De nuevo No podrán descubrir En ese día Las trampas que cometieron Mucho antes No son elecciones No son elecciones Es un narco Fraude Y la respuesta es una sola Y es No No Aquellos sectores de la oposición Que han decidido participar O que están tentados a ello No pueden ser parte Cómplices De un proceso Que lo que busca es legitimar Este régimen No solo seis años más Sino indefinidamente Aquellos venezolanos Que queremos votar Que queremos elecciones Debemos entender Que esto no son elecciones En Venezuela Hay un narco Estado Y esto es un narco Fraude A los venezolanos Esa Venezuela Que pasa hambre Y que exige soluciones Inmediatas A sus problemas La voluntad del pueblo No se expresará En estas elecciones La población opositora Entiende que es Un proceso complementario No es el centro Señala Freddy Guevara Coordinador Nacional De Voluntad Popular Supone que la esperanza Del pueblo venezolano Está en las noticias Más recientes El avance de la CPI Lo de la Corte Penal Internacional Es una esperanza De justicia Entre la gente Asegura que por fin Creen que muchos El mundo será inapelable Y sabrá que ocurrió En los últimos años En Venezuela Ya lejos De la especulación opositora Personal del área castrense Piensa que en lugar De representar Una pesada piedra La decisión de Camp Podría configurar Una oportunidad Una salida Un puente Como se le hace llamar Afirma brevemente Un coronel en actividad Quien afirmó Estar en anonimato Por miedo a represalias Tras el anuncio Del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan Desde el Palacio de Miraflores De continuar con una Investigación formal Sobre presuntos delitos De lesa humanidad Perpetrados en Venezuela El abogado especialista En Derecho Internacional Humanitario Y director de la ONG Acceso a la Justicia Ali Daniels Lo catalogó como histórico Y expresó sorpresa Respecto a la decisión Que ahora La tarea de la Fiscalía Es determinar Ante la Sala De Cuestiones Preliminares Eso es el primer elemento Que se agrega Que ahora ya no es Solo la Fiscalía La que va a actuar Sino que la Fiscalía Debe presentar Casos concretos Con nombres Y apellidos De víctimas Y de presuntos Perpetradores Por su parte El gobierno venezolano A través del presidente Nicolás Maduro Manifestó su desacuerdo Con la decisión Al alegar Que no se cumplen Los requisitos Del artículo 53 Del Estatuto de Roma Para justificar El paso De la fase De examen preliminar Esto coloca a Maduro En una situación De necesaria negociación Él tiene la necesidad De buscar un acuerdo Son muchos De los que quieren Hacer entrar a Maduro En razones Por el momento Parecen no tener La suerte de su lado Mostrarse abiertamente Colaborativo Con la corte penal Y soportar las consecuencias De verar Y enviar a Estados Unidos A los seis rehenes De Citgo Y retomar el diálogo Con la oposición Mejoraría Su debilitada situación Al menos un poco Eso es lo que afirman Todos los venezolanos Hemos llegado Hasta el final De este reportaje Si te gustó Regalame un me gusta Suscríbete Es totalmente gratis Compartes información Con amigos y familiares Para que estén al tanto De lo que pasa en Venezuela Y sus alrededores Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias.